3 sesionados y daños materiales superiores a los 100 mil pesos fue el saldo de un aparatoso accidente luego de que el conductor de una camioneta que de manera imprudente se voló su alto de disco fijo vertical ante lo cual le invadió la vía a una ambulancia dándose el aparatoso percance al lugar arribaron elementos de la dirección de tránsito municipal y unidades médicas de otras corporaciones los hechos se dieron alrededor de las 10 de la mañana cuando el número de emergencia 911 del centro de control comando y cómputo llegó el reporte de un siniestro en el que estaba involucrada una unidad médica misma que presuntamente habría sido impactada por un vehículo tipo camioneta que le salió abruptamente al paso dejando como saldo tres lesionados entre ellos dos paramédicos y el conductor de la unidad responsable para la atención de sus colegas y el irresponsable conductor particular arribaron al lugar de los hechos varias unidades médicas de empresas particulares para trasladarlos al hospital y descartar lesiones internas que pongan en riesgo su integridad física con imágenes de pepe mata para notivisión edgar olivares